Rosa Benito tiene pensado regresar a la televisión. El movimiento de Rosa Benito que la acerca a la televisión tras seis meses de ausencia. La ex-mujer de Amador Moedano lleva apartada de la televisión desde hace seis meses, y ahora utiliza sus redes sociales como altavoz. Después de haber estado en el punto de mira a raíz de la serie documental de Rocío Carrasco, Rosa Benito parece haber encontrado la calma en su vida. La ex-mujer de Amador Moedano está en uno de los momentos más tranquilos de su vida, junto a sus hijos y a sus nietos, disfrutando de las pequeñas cosas. En medio de esta etapa, parece que la cuñada de Rocío Jurado estaría dispuesta a regresar a la pequeña pantalla, y retomar su trabajo como colaboradora de televisión. Apartada de la televisión desde hace seis meses, Rosa Benito estaría planteándose regresar al medio y recoger así el guante, que le lanzó Emma García hace unas semanas después de una breve intervención telefónica en fiesta. Hace unos días, la ex-mujer de Amador Moedano compartía ilusionada una foto junto a Eva Espejo, directora del programa de televisión, después de pasar una velada junto a ella. Con la publicación, en la que hacía hincapié en que estaba de fiesta con ella, la madre de Rosario Moedano hacía saltar todas las alarmas sobre su posible incorporación al espacio. Hay que recordar que fue hace unos meses cuando la presentadora invitó a la que fuera peluquera de Rocío Jurado, a visitar el programa cuando estuviera preparada. El pasado mes de enero, Rosa Benito aparecía en la televisión canaria para participar en Gente Maravillosa. Entonces, la cuñada de Rocío Jurado rebosaba felicidad y celebraba los cambios que habían llegado a su vida. Esta participación llegaba después de que le lanzase un dardo a Borja Prado, el nuevo presidente de Mediaset. Conocía a su padre, un gran señor. Le recuerdo con Pepote, a Punto Burgos, en los conciertos de la Jurado, la adoraba. En Yerbabuena era un hombre feliz. Le gustaba el campo. Hoy no entendería muchas cosas de las que se están oyendo y viviendo y haría una limpieza grande. Decía entonces Rosa Benito. Como, por el momento, no cuenta con el altavoz que supone un programa de televisión, Rosa Benito ha entendido las redes sociales como el medio por el cual poner los puntos sobre las IES. Por ello la utiliza para contar su día a día y recordar algunos de los momentos que vivió junto a la más grande. Además, también las llegó a utilizar para responder a Rocío Carrasco tras la emisión de la segunda parte de su serie documental. Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.